¿Qué es la diabetes mellitus? La diabetes es un grupo de alteraciones metabólicas que se caracteriza por hiperglucemia crónica debido a un defecto en la secreción de insulina, a un defecto en la acción de la misma o una mezcla de ambas. Además de la hiperglucemia, coexisten alteraciones en el metabolismo de grasas y proteínas. La hiperglucemia sostenida en el tiempo se asocia con daño, disfunción y falla de varios órganos y sistemas, especialmente riñones, ojos, nervios, corazón y vasos sanguíneos. ¿Qué es la diabetes mellitus? Estos son los principales tipos que podemos encontrar en nuestro medio. La diabetes mellitus tipo 1, que se presenta por un daño de tipo inmunológico a las células productoras de insulina. La diabetes mellitus tipo 2, que se caracteriza por resistencia periférica a la insulina. Diabetes mellitus estacional, que es un trastorno propio, como lo dice la palabra de las mujeres embarazadas. Y se pueden encontrar otros tipos de diabetes como la modi tipo 1 y la modi tipo 2, que son diabetes que llevan un factor genético y se presentan en adultos jóvenes antes de los 25 años. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de la diabetes? Aquí están las complicaciones más frecuentes. En primer lugar, tenemos el daño ocular, debido a que las altas concentraciones de azúcar van a ocasionar daño en pequeños vasos de la retina. Enfermedades bucales, por esta misma razón, enfermedades cardiovasculares, la diabetes afecta al corazón y a los vasos sanguíneos, causando una difusión de los mismos, que se puede presentar de manera muy frecuente como una enfermedad vascular periférica. La neuropatía periférica, el daño renal también. Bien, cuando la diabetes no se controla a tiempo, incluso puede haber casos de disfunción sexual. Y en este caso, que es el motivo de este taller, es el pie diabético. Siguiente. Bien, vamos a definir ahora qué es el pie diabético de manera práctica. Siguiente. Siguiente. Cómo se forma el pie diabético y por qué la diabetes causa problemas en los pies. Como se ha mencionado anteriormente, va a haber un flujo reducido de sangre por el daño que causa la hiperglucemia a los vasos. Va a haber una neuropatía periférica y ambas coexisten de manera sinérgica para que los pacientes dejen de percibir sensaciones en sus pies y ya sea que con cualquier herida o con cualquier infección, no van a percibirla y el daño va a seguir progresando. Como pueden leer en la presentación, hay un aumento en la enfermedad arterial periférica o enfermedad vascular periférica y la neuropatía periférica o neuropatía diabética va a causar un daño en la disminución de las sensaciones. Siguiente. El pie diabético podemos clasificarlo en distintas fases según el daño que este tenga. El grado cero es un pie en riesgo, pero es una piel intacta. El grado uno es una úlcera superficial que afecta a tejidos subcutáneos. El grado dos es una úlcera profunda que ya afecta a los tendones o las cápsulas y no hay osteomelitis. El grado tres es una úlcera profunda que ya afecta al hueso para haber osteomelitis. El grado cuatro es una gangrena que afecta únicamente a dedos y ya aquí vamos a necesitar de amputaciones menores. El grado cinco es una gangrena que afecta a medio pie o antepie y ya se requiere amputaciones mayores. Siguiente. Bien, como se les ha podido notificar por medio del chat, nosotros vamos a hacer esto de manera interactiva. Si no ha accesado, puede accesar a la aplicación que se observa en pantalla con el código que se observa en pantalla para que usted mismo pueda votar sobre cuán a menudo usted inspecciona sus pies. Vamos a darle un tiempo de 30 segundos a un minuto para que usted pueda responder si lo hace a diario, si lo hace tres veces por semana, una vez por semana, cada dos semanas, una vez al mes o nunca. Gracias. 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 de ellos lo hace tres veces por semana y dos de ellos lo hacen una vez por semana, lo cual indica que sí se tiene conocimiento acerca de las complicaciones de la diabetes, específicamente bi-diabético. Seguimos por favor. Ok, buenas tardes a todos, yo soy Jonathan Escarno y voy a hablarles sobre la prevención de la diabetes y sus complicaciones. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Pues podemos prevenir la diabetes mediante una dieta rica en verduras, frutas y legumbres. Utilizar un estilo de vida activo, mantener una muy buena masa muscular activa durante toda la vida, es decir, hacer ejercicio. Otra manera de prevenirla es evitar el tabaco, el alcohol, comida basura como comida de McDonald's, papas fritas, hot dog, soda. Evitar el sedentarismo es otro punto muy importante, al igual que el estrés tanto laboral como cotidiano. Siguiente, por favor. Ok, la prevención del pie diabético. Recordemos que más adelante tenemos un video más explicativo acerca de lo que es la prevención y cómo debe ser el lavado del pie diabético. Pero aquí tenemos unos ítems sobre cómo prevenir el pie diabético. Primero que nada, pues un control riguroso de la glucosa nos va a ayudar a esta prevención, evitar fumar, inspeccionar los pies diariamente, lavarlos periódicamente y secarlos con mucho cuidado de una manera firme y preferiblemente que sea una toalla blanca. hidratarlos diariamente, sobre todo en las zonas expuestas y en este caso que no sea en interdigitales, entre medio de los dedos. Visitar al podólogo. ¿Para qué vamos a visitar al podólogo? Para que retire los callos, la dureza y las uñas gruesas y curvadas. Usted solo no puede retirar los callos y más si son callos que están totalmente agrandados y gruesos. Igualmente las uñas, si no puede retirar las uñas, pues puede acudir a un médico o a un centro de salud cercano que le ayude a hacer estos procedimientos. Cortar las uñas y las uñas deben ser recortadas más que nada de formas rectas, inspeccionar el interior del calzado antes de ponérselo, no andar descalzo en casa o fuera de ella, no usar calcetines que ya se hayan usado sin lavarlos antes o preferiblemente estos calcetines deben ser blancos para si en cualquier caso se encuentre alguna lesión o algo, sea mucho más fácil identificarla. Siguiente, por favor. Aquí tenemos 12 consejos para el cuidado de tus pies. Estos se los van a mencionar mucho más rápido en lo que es el video, pero mencionaremos algunos puntos importantes, como por ejemplo el primero es la inspección diaria de los pies para descartar zonas enrojecidas, ya sea que podemos ir en busca de ampollas o cualquier tipo de lesión que encontremos en la misma. Como segundo punto, el calzado. El calzado debe ser un calzado de vacía ancha y debemos revisarlo constantemente en busca de que no haya cualquier objeto extraño dentro del mismo. La consulta de podología es importante. También, como mencionaba anteriormente, las medias preferiblemente que sean medias blancas. No andar descalzo es importante. También no estar cerca de lo que es fuentes de... No estar cerca de los pies, cerca de fuentes de calor. Otro punto importante es evitar manipular tus pies quitando los callos. Es como mencioné anteriormente, que los callos no los vas a quitar tú. Si no los vas a quitar, más que nada, tu podólogo. Entre otros puntos, también mencioné, como mencioné anteriormente, el cortado de las uñas, que debe ser de una manera recta. Siguiente, por favor. Ok. Según la Asociación Americana de la Diabetes, pues tenemos que... La diabetes... Un artículo sobre la diabetes y tus pies. La conexión entre la diabetes y los pies es importante porque la diabetes puede causar daño a los nervios y reducir la circulación. Esta combinación puede... Puede que sea difícil saber si sus pies están lesionados y la mala circulación puede hacer que las lesiones e infecciones en los pies sean difíciles de curar. Para ayudar a las complicaciones del pie que puede venir con la diabetes, es importante tener la información adecuada para tomar decisiones inteligentes y conectarse con consejos de expertos sobre la diabetes. Entonces, a continuación, tenemos un link sobre lo que es más información acerca de la diabetes y el cuidado de los pies que les dejaremos en el chat. Siguiente. Y a continuación, vamos a ver un video sobre la demostración del cuidado de los pies. Buen día a todos. Hoy, representando al grupo del decimosegundo semestre de la Cátedra de Medicina Preventiva II impartida por el doctor Manuel Nazas, Tengo el agrado de dar una breve charla acerca del manejo del pie en los pacientes diabéticos, ya que al ser áreas del cuerpo que pueden pasar de advertidas, pueden ser el foco de aparición de lesiones o infecciones que pueden llegar a complicarse y generar graves problemas en cuanto a la salud de estos pacientes. Iniciaremos con el manejo del pie diabético, siendo el primer paso que haremos el paso de la inspección. Para el inicio de la inspección, se debe saber que el paciente diabético debe realizar una inspección de sus pies todos los días en busca de algún tipo de magullón, puntos de presión, enrojecimiento, áreas de calor, ampollas, úlceras o algún otro tipo de lesión. Es muy importante saber que el paciente diabético, sus pies tal vez no sientan de la misma forma y no sienta que se realizó algún daño, porque es por lo que es muy importante que se realice una inspección adecuada del pie. Se debe observar y palpar cada área del pie para ver si hay inflamación o si existe algún tipo de dolor al tocar esta. Se debe inspeccionar también lo que es la base del pie, la base del pie, la punta del dedo gordo del pie. Se debe observar entre los dedos más pequeños esta área de aquí, ya que allí se pueden encontrar lesiones que no se encontrarían tan fácilmente. El talón, lo que es el talón, el borde exterior del pie, que es esta área de aquí, en busca de cualquier tipo de lesión. Una vez que ha finalizado la inspección, entonces vamos a realizar lo que es la palpación en busca de lesiones, ya sea en el área de las callosidades, en busca de algún tipo de lesión entre los dedos, en busca de algún tipo de cortada, úlcera, infección, entre otros. A la hora de escoger el zapato se debe saber que éste debe elegirse cuidadosamente, ya que un zapato que calza mal puede llegar a provocar lo que es ulceraciones y llevar a infección. Se deben comprar zapatos nuevos que sean preferiblemente de base ancha, que sean redondos o que sean cuadrados para que los dedos de los pies tengan un espacio adecuado, preferiblemente en el caso de ser hombres, que estos zapatos sean de agujetas y que sean muy cómodos, ya que en caso de que el zapato le quede un poco grande, con las agujetas puede acomodarlo un poco, o si le queda muy pequeño, simplemente puede aflojar un poco las agujetas y podrá ajustarlo a la medida. En el caso de las mujeres, se recomiendan también zapatos cómodos, y si va a utilizar zapatos abiertos, se recomienda que estos zapatos sean abiertos en la parte trasera y cerrados en la parte delantera. Para el uso de las medias, se recomienda que sean medias preferiblemente blancas, ya que éstas favorecen lo que es el observar si algún tipo de lesión o secreción o sangre se presenta en ellas y puede ayudar al paciente a orientarse de que puede que haya tenido algún golpe mientras utilizaba los zapatos. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre algunos cuidados para los pies, sobre todo los pacientes diabéticos. A continuación, entre los materiales importantes que tenemos que tomar a consideración están una tina. La tina se recomienda que sea de un color claro, para que así se puedan ver cualquier tipo de lesión que necesitan en el pie del paciente. Pero en este caso, como no tengo otro color, voy a utilizar esta verde. Colocar una toalla en el suelo para evitar algún accidente, ya que vamos a estar manejándonos con una superficie húmeda. Jabón marca DOF, o los que tienen pocos colorantes, usualmente se subieren a los que sean de color blanco. Recordamos que los pacientes diabéticos tienen una piel seca y sensibles, así que estos aguas que son humectantes son de maravilla. Y un cepillo de dientes que nos va a ayudar para limpiar zonas de difícil acceso, como las uñas o otras regiones. En la literatura también se sugiere que se utilicen rocas de río. En este momento no cuento con alguna de ellas, pero se sugiere que se utilicen a la hora de frotar el pie. Entonces vamos a iniciar. Lo primero es, pues, aplicamos los zapatos, nos acercamos el agua a nosotros. La tina tiene que ser una tina lo suficientemente cómoda para que uno pueda colocar ambas piernas. Lo que nosotros vamos a hacer inicialmente va a ser meter ambos pies en el agua. Lo comenzamos a frotar. Aderramos el jabón y comenzamos a ir frotándonos los pies en las distintas zonas. Y obviamente previo al chequeado, el chequeado se realiza antes de iniciar con todo esto. Lo que el compañero Luis Barra le explicó. Entonces nosotros tomamos su rango en el coche izquierdo con el jabón. Luego el otro. Entre los dedos. Después utilizamos el agua que tenemos aquí. Y nos desplegamos los pies. Aquí tenemos el jabón. Frotamos el cepillo con el jabón. Y posteriormente lo utilizamos para frotarlo con nuestras uñas. Para limpiar nuestras uñas. Aprovechan. No se tienen que hacer el pericul. Ya que se lo están haciendo. En el otro pie. Igual. Continuamos. Después de que nuestros pies ya están enjabonados. Y ya quedan en reposo dentro del agua. De 3 a 5 minutos en agua temperaturalmente. Procedemos a enjuagar nuestros pies con agua limpia. Lo ideal sería tener otra vasija con agua limpia al lado. Lletes los pies normal, los enjuagas y listo. Si no contamos con eso, tenemos recipientes con agüita, temperatura ambiente. Sacamos un piecito, le tiramos agua, se enjuaga. Sacamos el otro piecito, le tiramos agua y se enjuaga. Y listo. Y con esto resolvemos. Luego procedemos a secar nuestros pies con una toalla blanca de preferencia. Verificamos nuestra toalla antes de usarla por los dos lados para verificar que no haya ninguna mancha. Después de que verificamos que no hay ninguna mancha, entonces procedemos a secar nuestros pies a presión. Presionamos, presionamos para secar un pie, presionamos, presionamos para secar el otro pie. Cuando secamos nuestro pie a presión, procedemos a secar entre nuestros dedos. Con mucho cuidado de no provocar ninguna herida a la hora de secarlos. Entonces es muy importante secar entre nuestros dedos, de los dos pies. Entonces, con mucho cuidado. Cuando procedemos a secar nuestros pies, entonces vamos con la siguiente fase, que es la de limar las uñas. Lo preferible es que no se utilice corta uñas o algo cortante porque puede provocar que nos lastimemos por las uñas o los dedos y eso hay que evitarlo. Entonces procedemos con una lima de color liso, preferiblemente, y de preferencia que sea de cartón, no de aluminio. Y procedemos a limar, procedemos a limar y tiene que ser un limado recto de la uña. La uña está y procedemos a limar recto, un limado recto. Evitar los limados circulares o buscando la forma de la uña porque eso puede provocar que la uña se nos encargue y eso sería un problema. Entonces, limamos de manera recta con esquinas y obviamente no podemos limar súper cerca de la carne de la uña. Tenemos que dejar un espacio de la uña. Limamos, limamos, limamos de manera recta, evitando que sea un limado circular o semicircular. Tiene que ser totalmente recto, rectangular, cuadrado, pero tiene que ser un limado recto. Todas nuestras uñas. Cuando terminamos de limar nuestras uñas, entonces vamos a proceder a colocarnos una crema hidratante. Tomamos un poco. Y procedemos con el primer pie. Todo el pie. Excepto poner entre los dedos. Lo vamos a dejar por todo el pie. No hay que poner crema entre los dedos. Repito, no hay que poner crema entre los dedos. Agarramos un poquito más de crema y vamos con el otro pie. Por el talón, por la planta, por todos lados, menos entre los dedos. Cuando ya tenemos toda nuestra crema, esperamos un par de minutos para que la crema termine de absorberse en su totalidad. Y podemos colocarnos medias para evitar cualquier rasguño o algo. O si preferimos estar sin medias, no hay ningún problema. Sin medias. Y entonces finalizaríamos nuestra limpieza del pie. Muy importante para aquellas personas que están solas y no cuentan con la ayuda de alguien para que los pies y tienen problemas de visión, pueden utilizar un despejo para ver si tienen alguna lesión en el pie. O pueden utilizar una lupa para aumentar la visibilidad de su pie y poder observar si tienen alguna lesión en el pie. Ok, cualquier duda o cualquier pregunta que tengan acerca del video, pues se hará un espacio al final para cualquier consulta que tengan. Sobre el diagnóstico del pie diabético, pues lo podemos hacer mediante dos maneras. La historia clínica y el examen físico y exámenes complementarios. La historia clínica y el examen físico nos darán un 90% del diagnóstico etiológico y nos ayudarán a identificar factores de riesgo y complicaciones. Los exámenes complementarios que podemos hacer vendrían siendo un hemograma, una prueba de eritro, sedimentación, glucosa, ya sea en ayuno o pospandrial, fondo de ojo y exámenes radiológicos y neurológicos de conducción nerviosa. Siguiente. Ok, tenemos algunas condiciones asociadas al pie diabético. Dentro de ellas podemos resaltar lo que es la onicomicosis, que no es más que infección de hongos en lo que es las uñas. También tenemos que la enfermedad vascular periférica puede predisponer a complicaciones por infecciones en pie diabético, antecedentes ya sea de tabaquismo, que el paciente tenga hipertensión arterial, que tenga enfermedad renal crónica, o que el tiempo de la enfermedad de, por ejemplo, la diabetes sea más de 10 años o menos de 10 años. Más que nada más de 10 años sería una, ayudaría a lo que es las complicaciones del pie diabético. Siguiente. Ok, tratamiento de las alteraciones más comunes en los pies de diabéticos. Dentro de las alteraciones más comunes podemos resaltar los callos o elomas. Los callos o elomas son superposición de capas de piel por exceso de roce o presión en un mismo punto. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues como mencioné anteriormente, no debemos cortar los callos. Esto se lo dejamos al podólogo. No use parches ni líquidos removedores de callos. Use vaselina o crema. Lime muy suavemente con piedra pomes. Entonces, en este caso, cuando se hace el lavado, como se explicó en el video, se puede utilizar lo que es la piedra pomes. Y si su médico, más que nada, si su médico lo indica. También otra afección importante es las ampollas. Este también se debe a un roce continuo del calzado en un mismo punto. Por eso es que mencionábamos anteriormente que era importante lo del calzado. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Pues no debemos romper las ampollas. Se deben tratar de mantener intactas. Se debe hacer limpieza y crema antibacteriana. Y si se rompe, en caso tal de que se rompa, utilizar crema antibacteriana, vendas limpias y más que nada que sean suaves. Las uñas encarnadas. Las uñas encarnadas son bordes de uñas que crecen en la piel. Y la causa más común es por presión en los zapatos o por uñas mal recortadas. Un punto importante aquí es que nunca debemos usar agua caliente para el lavado. Y con respecto al tratamiento, recuerde que la técnica de recortar las uñas es en línea recta y lime ligeramente con lima de cartón, preferiblemente. Otras afecciones importantes tenemos en este punto los guanetes o los alus valgus. Este no es más que un abultamiento de la articulación o en el borde exterior del dedo gordo o alus. Ocasiona inclinación del dedo gordo sobre el segundo dedo del pie y este puede ser hereditario. El tratamiento va a ser utilizar un calzado adecuado, AINES, como por ejemplo acetaminofén y buprofén para disminuir lo que es la inflamación en caso tal, inyección de cortisona y plantillas para guanetes. También otra afección importante son las verrugas plantales, que en las mismas podemos encontrar pequeñas manchas negras en el centro. Y el tratamiento va a ser más que nada terapia láser si causa molestias. No se puede hacer crioterapia ni usar ácido acetil salicílico en diabéticos, es decir, aspirina. El dedo en martillo es una flexión de uno o más dedos, es la flexión de la articulación distal del dedo por debilidad de un músculo que conlleva un acortamiento del tendón. Este puede ser hereditario y su tratamiento, pues más que nada va a ser con férulas, y zapatos correctivos. En casos graves, pues podemos utilizar lo que es cirugía, y como mencioné también anteriormente, nunca debemos utilizar lo que es agua caliente. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Espinosa, y les continuaré hablando acerca de los tratamientos de alteraciones comunes en el pie diabético. En el pie diabético podemos encontrar piel seca y agrietada, y se recomienda en este tipo de alteraciones utilizar cremas hidratantes, preferiblemente que contengan aceite de jojoba y ure, y que no contengan fragancias. Ejemplo de este es el Diabetes TX Plus. Pasando a otra alteración común del pie diabético, podemos encontrar el pie de atleta, que se trata de una infección por hongos, que va a cursar con prurito, enrojecimiento, y aparición de grietas en las áreas afectadas. El tratamiento de este va a consistir en cremas antimicóticas, o lo que es crema antimicótico en formulación oral. Otro tipo de alteración son las infecciones fúngicas en la uña, que se van a manifestar, o lo vamos a notar inicialmente, como un cambio en la coloración de la uña, usualmente va a ser un color amarillento o marrón, y se va a acompañar también de un aumento del grosor, y de la fragilidad de lo que es la misma uña. En este caso, se va a tratar esta infección fúngica en la uña con medicamentos tópicos como el ciclopirox o el tabagorole, y en ciertos casos se indica terapia de lazo. Siguiente. Recuerde, como habíamos mencionado previamente, una de las alteraciones o de las complicaciones que pueden surgir en el pie diabético son las úlceras. Estas lesiones deprimidas en la piel como tal, se pueden clasificar, como lo había expuesto mi compañero previamente, y dependiendo de su grado, de esa misma manera va a recibir tratamiento distinto. En el caso de que nos encontremos con una úlcera de grado 0, recordando que son aquellas que no, que realmente son muy, que realmente hay irritación de la piel, vamos a entonces indicar al paciente medidas preventivas que ya fueron expuestas, y control de la glicemia en caso de que no exista un buen control de las mismas. En el caso de úlceras de grado 1, se va a indicar lavado y debridamiento. En este caso nos referimos a debridamiento, a un tipo de limpieza en donde vamos a utilizar gasas, y vamos a aplicar un tipo de presión sobre el área de la úlcera, y tratando de raspar con esta gasa para poder retirar todo lo que es la piel muerta de la úlcera como tal. En el caso de que nos encontremos con úlceras de grado 2, vamos entonces a manejarlo mediante lavado y debridamiento quirúrgico, y aquí la diferencia va a recaer principalmente en que en vez de utilizar una gasa para remover el tejido dañado o muerto, vamos a utilizar objetos como bisturí, para entonces raspar la úlcera y retirar entonces todo el tejido que está muerto o no viable. En el caso de que nos encontremos con una úlcera de grado 3, entonces vamos a, el médico entonces va a realizar lo que es un debridamiento quirúrgico, que ya lo acabamos de explicar, y se le va entonces a indicar a estos pacientes antibióticos intravenosos, recordando que usualmente las úlceras en este grado están infectadas. En el grado 4, vamos a tener que realizar amputación parcial, ya que existe gangrena, y también debemos administrar antibióticos intravenosos, y en el caso del grado 5, que ya sería una gangrena extensa, entonces tendríamos que hacer desarticulación completa del pie y administración de antibióticos intravenosos para evitar la sepsis. Otro tipo de alteración que se puede dar en el pie diabético es la artropatía de Charcot, el cual es una deformidad y degeneración progresiva de las articulaciones del pie en pacientes con lesión nerviosa significativa. Vamos a poder identificar este tipo de pie porque este va a tener una morfología que nos va a recordar a una amecedora, porque va a estar, de cierta forma, va a presentar una curvatura, pero el paciente va a comenzar a notar este tipo de alteración porque va a sentir alteraciones como el pie caliente, dolor en el área y también enrojecimiento. El manejo de este tipo de complicación va a ser principalmente la inmovilización mediante la colocación de yeso o una bota ortopédica para prevenir o evitar de que se ejerza peso en ese pie específicamente y se le va a indicar por aproximadamente 8 a 12 semanas. También puede manejarse mediante cirugía en caso de que se encuentren lesiones óseas para tratar de corregirlas y también se puede utilizar la bota crow o zapatos para diabéticos que se van a utilizar para prevenir la aparición de úlceras o algún otro tipo de lesión ósea. Siguiente, por favor. Recuerde que si usted presenta cualquiera de las alteraciones que se expusieron en esta docencia debe acudir lo antes posible a que se le dé manejo y tratamiento a ese tipo de complicaciones. Si es de su preferencia recibir este tipo de cuidados en el sector público pueden asistir a la clínica de heridas de la policlínica doctor Gustavo Arroz también pueden asistir a la clínica de heridas de Bugaba en la policlínica Pablo Espinoza Batista y próximamente se dará apertura de la clínica de heridas en Dolega en el Minzacapsi dentro del corregimiento de la Anastasia que brinda principalmente este tipo de cuidados a pacientes que tienen diabetes y que no presentan seguro. Si es de su preferencia recibir este tipo de manejo en el sector privado puede acercarse a las clínicas de la Liga Médica S.A. que está localizado en la Plaza Comercial San Francisco que está diagonal a la policlínica Gustavo Arroz también pueden acercarse a la clínica Happy Fit Chiriquí que se encuentra justo al frente del hospital Chiriquí o pueden acercarse a la clínica Podomedic que se encuentra a un costado del hospital Chiriquí también justo al lado de los laboratorios RAL Siguiente por favor A continuación se les realizará una trivia a los pacientes que nos acompañan para en donde le pedimos que nos mencionen dos medidas preventivas para el pie diabético de las cuales fueron discutidas en la docencia recordando de que para participar deben utilizar el link que se muestra en pantalla en la parte superior Ajá eso es cuidados generales del pie control de glicemia muy importante porque se ha visto una fuerte asociación entre un mal control de la glicemia y un alto riesgo de presentar pie diabético exactamente recortar bien las uñas recordando para evitar que se encarnen se infecten y se nos complique la situación exactamente el control de azúcar ok creo que podemos pasar a la siguiente revisar a cada momento exactamente ahora realizaremos una encuesta en donde mediante el mismo medio nos puedan brindar sus experiencias cuál de las siguientes lesiones usted ha presentado tenemos que uno de nuestros pacientes ha presentado callosidades han presentado úlceras uñas encarnadas podemos ver de que dos han presentado úlceras de pie cinco han presentado callosidades y cinco uñas encarnadas podemos ver una tendencia que estas son las alteraciones más frecuentes en nuestro medio listo podemos pasar les agradecemos su participación a continuación abrimos un pequeño espacio para los pacientes en caso de que tengan alguna duda alguna pregunta que quisieran aclarar desearlo pueden escribir sus dudas en el chat o podrían activar sus micrófonos y nosotros estamos pendientes estamos escuchando también si desean pueden compartir alguna experiencia comentarios acerca de los cuidados que ustedes mismos tienen y listo yo creo que no hay ningún tipo de preguntas les podemos pasar listo tenemos una pregunta el lavado del pie es diario se recomienda que sea diario no hay ningún tipo de pregunta esta es Bueno, tenemos otra pregunta. Acá la realizan. ¿Qué cosa me dicen que debo atenderme por pie diabético? Realmente, en ese caso, los pacientes con diabetes, como mencionamos previamente, deben tener un cuidado porque al tener la diabetes como tal ya existe el riesgo de que vayan a presentar la complicación. Pero la visita al podólogo se recomendaría principalmente cuando se encuentren alteraciones a nivel del pie como tal, háblese de callosidades, háblese de irritación, úlceras, pie de atleta. Pero también si se llega a notar que se dan alteraciones en la sensibilidad, también es importante que asistan al médico para que entonces se le evalúe con prontitud debido a que muchas de las lesiones que se dan y las complicaciones que se dan a nivel del pie diabético es porque se pierde la sensibilidad en el pie y no se nota a tiempo cuando existen lesiones como tal. Sí, hay una pregunta que dice cuáles son las complicaciones más frecuentes que se pueden dar por el mal cuidado del pie diabético. Pues como mencionamos también en la charla, pues si no cuidamos bien los pies, pues podemos tener ya sea infecciones, podemos tener úlceras, podemos tener más que nada también lo que es callosidades que también se pueden formar. Y además de esto, también como mencionamos en la charla, también puede haber uñas encarnadas, que como vimos en la encuesta, era una de las más mencionadas que ustedes mismos nos mencionaron a nosotros. Acá también nos comparten una experiencia, dice la señora Magda, hola, hace un año me salió una úlcera del pie diabético en el segundo dedo, estuve casi seis meses yendo a la policlínica, a la clínica de heridas de la policlínica. Gracias a los doctores y a los cambios en la alimentación, pude eliminar la infección y no perdí ningún dedo. Fueron meses muy preocupantes y de mucho dolor. Es precisamente el propósito de hacer docencias y talleres como este, es que se pueda detectar a tiempo y se puedan evitar complicaciones mayores. Muchas gracias señora Magda. Otra pregunta que llega es, ¿qué tiempo recomienda el lavado profundo de los pies? Pues, como mencionamos anteriormente, el lavado se debe hacer como mostramos en el video y debe ser diariamente, al igual que por ejemplo el calzado. Los calzados se deben de cambiar al menos dos veces al día, al igual que las medias y bueno, que éstas sean preferiblemente blancas más que nada también. Si tienen alguna otra consulta o dudan, pueden utilizar también su micrófono. Bueno, en pantalla se presenta en este momento una imagen que los estudiantes del doceavo semestre de la Facultad de Medicina han confeccionado. Esto corresponde a un tríptico en donde se muestran las preguntas y respuestas más frecuentes acerca del pie diabético, incluyendo recomendaciones generales, recomendaciones acerca de qué tipo de zapato utilizar, entre otras. Este tipo de tríptico se les hará llegar a todos ustedes los pacientes que nos acompañan en esta noche. Siguiente, por favor. Finalmente Tenemos una encuesta ¡Gracias! 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 Estamos teniendo un poco de complicaciones en este momento! Por acá al privado nos llegan imágenes, fotos de una de las asistentes al taller, la docencia de hoy, sobre su experiencia con pediabéticos. Y se las vamos a mostrar a continuación. Gracias. Como se puede observar en pantalla, vemos lesiones de pie diabético. Observaciones. Y la misma, como se puede apreciar, en la misma descripción se observa, esta es la lesión ya con desbridamiento hecho que se realizó para poder realizarle las limpiezas. Y la misma, como se puede apreciar, en la misma descripción se observa. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aparte del grupo de losirmamossemestre queremos darle las gracias a todos por su atención, por habernos acompañado hoy en este taller docencia y con el último mensaje de tome control de su diabetes para tener pies sanos. A continuación le vamos a hacer la palabra al doctor Manuel Nanzas. Buenas noches a todos. Bueno, en definitiva, muchas gracias a los participantes del taller. Definitivamente dentro de un contexto pandémico nos encantaría poderlo hacer presencial. Sin embargo, hemos visto que los próximos médicos, nuestra generación actual de médicos, la próxima a graduarse, nos han hecho un excelente uso de la tecnología para poder llevar adelante la información hacia ustedes. Esperemos que esta información la puedan ustedes aplicar diariamente. De hecho, es un taller que está diseñado para poder realizarse en las salas de espera o en espacios que permitan trabajar con de 10 a 12 personas para descargar diabetes y que en principio con la demostración que los jóvenes médicos han presentado a la noche de hoy y con obviamente la adquisición de cada uno de los insumos que ya han mencionado, cada uno de los pacientes puedan realizar su cuidado diario de pieza. Recordando que no solamente la limpieza, es la observación que cada uno debe realizarse y eso entra dentro del concepto que nosotros hoy en día estamos promoviendo, que es el autocuidado. Buscando que el paciente, obviamente, esfuerce los conocimientos que tiene sobre su padecimiento y también tengan las estrategias o conozcan cómo manejar su salud de tal manera que se mantengan sanos a pesar del problema de salud. La diabetes es un problema que una vez que se diagnostica no la vamos a eliminar, pero sí podemos controlar y como bien han mencionado nuestros futuros médicos, es una de las consecuencias que realmente afecta a lo que es la calidad de vida, son las lesiones a nivel del pie. Y que definitivamente se ha hecho mucho énfasis en el sistema de salud para poder nosotros disminuir lo que es la morbilidad e incluso las causas de personas que fallecen por complicaciones de un pie que en su momento no fueron cuidados adecuadamente y que el cuidado debe empezar en casa. Este es el mensaje que nuestros médicos han tratado de llevarles en esta noche. Yo, la verdad, felicito a nuestros futuros médicos por el excelente video que mostraron. Definitivamente les voy a solicitar su autorización para ver si podemos hacer uso del mismo y poder, bueno, por lo menos pedirles o exteriorizar el mismo con el esfuerzo que han realizado hacia las clínicas de diabetes que forman parte de la Caja de Cero Social en la provincia de Chiriquí y ellos pueden en un momento dado también proyectarlos en sus pantallas cuando tengan los talleres. Yo creo que es un insumo valioso. ¿Valdría la pena jóvenes médicos poder también publicarlos en esto? ¿Por qué no? Para que aquel paciente que requiera buscar esta guía que es bastante sencilla lo pueda hacer inclusive viendo el video porque la idea es que a partir de este taller los que participaron y aquellos que ven el video lo puedan replicar diariamente en sus casas. Esa es la idea. Para entonces ayudarnos a nosotros como equipo de salud a disminuir las lesiones y definitivamente todas las consecuencias que pueden traer este tipo de lesiones en los pies. Los felicito por el excelente trabajo han llevado una puntuación máxima con el taller y gracias a los participantes definitivamente apoyando a nuestros médicos que en la Universidad Autónoma de Chiriquí ya aproximadamente graduados ya lo que nos falta es poco para que lleguemos su graduación y definitivamente siento yo que vamos a tener un relevo generacional importante aquí con médicos que a nivel de especialidad y también médicos generales que van a poder llevar el mensaje de prevención a nuestros pacientes a nivel de la comunidad chilicana y por qué no a nivel del país e incluso internacional. Entonces, sin más yo me despido agradeciéndoles a todos su participación y bueno, te pasen excelente noche. Gracias doctor, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Gracias doctor. Gracias doctor.